La desigualdad en contra de la mujer De igual manera participó Celina Izquierdo Sánchez, quien impartió la conferencia Sororidad Ética Feminista en el Auditorio del Poder Judicial en Cancún, dirigido a los integrantes de la sociedad civil organizada, autoridades y público en general. Destacando en su mensaje que la clave para la sororidad es trabajar en la autonomía económica, física y política de las mujeres, en fin de la igualdad de género. Cabe señalar que este organismo busca defender y promover los derechos de las mujeres a fin de dotar de herramientas a la población y que sus derechos sean respetados y ejercidos por la misma.